En los términos que ya conoces, nos interesa mucho que sea quien gane, que tenga un compromiso con el respeto a las instituciones que tanto trabajo nos ha costado construir a los mexicanos, con un compromiso con la economía de libre mercado. También estamos absolutamente convencidos de que es la manera correcta de seguir creciendo. El Estado de Derecho que ya comentamos y particularmente, y es un tema en el cual estamos muy convencidos, la formalización de la economía. No podemos seguir con 50-60% de nuestra economía siendo informal. El costo que tiene para el país y el costo que tiene para las personas que no están formalizadas es enormemente grande y no vamos a brincar, digamos, a ser un país con mejores condiciones de vida si no somos un país donde la población está formalizada. No se trata de que sea un beneficio para los bancos. A los bancos nos ayuda, pues. Pero este es un beneficio que va mucho más allá, nada más, de la bancarización. La formalización es muchísimo más allá que nada más bancarizar. Realmente lo que nos interesa en el caso del candidato que mencionas o cualquiera de los otros candidatos es que se pronuncien específicamente respecto de los temas que te acabo de comentar. Eso no ha sucedido. Y va a suceder con los debates, va a suceder con las diferentes apariciones que van a tener en los diversos foros, incluyendo la convención, ¿verdad? Donde el que se pronuncie claramente respecto de estas posiciones es lo que vamos a estar nosotros pidiendo. En lo que nosotros creemos, ¿no? O sea, tú no llegas a invertir en un país 25 mil millones de pesos siendo la inversión más grande de Citi en todo el mundo, fuera de Estados Unidos, ¿verdad? Si estás pensando en coyunturas de corto plazo, en lo que verdaderamente piensas es en las perspectivas de largo plazo que tiene el país. Porque estamos presentes en noventa y tantos países, ¿no? Podemos escoger invertir en cualquiera de ellos. ¿Por qué escogimos México? Porque creemos que lo que viene para el país en términos de los fundamentales de la economía, ¿no? Es muy bueno. El bono demográfico, el crecimiento de la clase media, el nivel educativo que cada vez mejora más, la verdadera fortaleza que tiene el país en manufactura. Somos una verdadera potencia manufacturera. Y ya no de maquila, ¿eh? La maquila ya es lo menos, ¿no? Es una verdadera potencia manufacturera. Esas cuestiones que cuesta mucho trabajo construir no desaparecen de la noche a la mañana, al contrario. Las sigues potenciando y siguen mejorando y siguen creciendo. Entonces, eso es lo que vemos cuando vemos México. Y de ahí nuestra confianza que en el mediano y largo plazo va a seguir siendo una extraordinaria inversión porque va a seguir mejorando la calidad de vida de los mexicanos. Hay coyuntura siempre de corto plazo. Siempre hay, siempre hay, ¿ok? Este año que el TLC y la Selección, todos los años hay. Al finales del 16 había otras y nos tenían muy preocupados para el 17. Y mira, 17 fue un año bastante bueno de todas maneras, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista los fundamentales y el mediano y largo plazo cuando tomemos decisiones de inversión. Es verdaderamente importante. Independientemente, independientemente de cualquier resultado, vamos a continuar invirtiendo al mismo ritmo que venimos invirtiendo ahorita. Nosotros estamos convencidos de que eso va a suceder este año y de que va a ser una negociación buena para los tres países. En el caso de las elecciones, lo que nos interesa muchísimo, ¿no? Independientemente de quién gane, es que se respeten estos principios que acabo de comentar, ¿no? Y que los candidatos se pronuncien a favor o en contra o cómo harían y cómo cumplirían con estos principios que te estoy comentando, ¿no? Para que la gente decidamos, estoy hablando de mi voto en particular, por ejemplo, para que decidamos informados respecto de qué modelo de país es el que me están proponiendo, ¿no? En, entre las diferentes opciones. Hasta ahorita no han empezado las campañas. Es pura retórica o mucha retórica. Hay dos, tres propuestas, pero, pero verdaderamente es mucha retórica y ya se tiene que llegar a un momento en el cual se aterricen y si va, independientemente de quién gane, si va por la línea que te estoy comentando, no va a haber ningún problema. Acuérdate primero que la fintech más importante de México se llama Transfer City Banomex, ¿ok? Tenemos siete millones de clientes, ¿no? Somos responsables de la bancarización directamente como del 40% de todo lo que se ha bancarizado en los últimos años, ¿no? Entonces, las fintechs las vemos nosotros como una gran complementariedad para dar un extraordinario servicio a nuestros clientes. No lo veo como una competencia. Y estamos trabajando mucho con varias fintechs para poder integrar sus servicios a los servicios que otorga el banco y así dar una mejor experiencia a nuestros clientes. Yo creo que es una gran noticia para nuestros clientes que trabajemos junto con las fintechs. Gracias.